Hola, soy Manny Pacquiao. Estoy en el Global Village Champions. juntos podemos luchar con el honger, especialmente entre los niños. Como miembro puedes ganar un viaje para ver nuestra lucha en Las Vegas en el 12 de novembro. Google MOL para los detalles de miembro o Global Village Champions en Facebook. Hola, soy Juan Manuel Márquez y pelea contra el hambre y gana dos boletos VIP contra mi pelea contra Pacquiao en noviembre 12. O visita GlobalChampions.org y ven a ser miembro.